Dice positivo, echa directo, vale Vale Muy buenas a todos, bienvenidos Un día más al canal Hoy os traigo Un vídeo, bueno El vídeo que les traigo hoy Vamos a destripar El calendario de Makeup Revolution Mari lo teníamos pendiente Jurísica bien precintado Aquí está Y bueno, lo primero, perdón por el retraso He tenido algunos inconvenientes técnicos Mari es que a fuerte Me veo como súper oscura aquí Perdón, pero La gente que me sigue por Instagram Ya sabe muchas cosas al respecto de esto Y querían ver a Tatito en el directo Y ya sabéis como si yo con los animalitos Mari, la única manera de ver a Tatito en el directo Era hacer el directo con el sofá de fondo O desde el suelo Entonces para que el animal esté cómodo Ahora os cuento absolutamente todo, bueno Mari es que Directo nos espera, o sea Voy a aprovechar para hacerme rutina facial Destripar el calendario de viento Y contaros todo sobre Tatito Bien, se vienen pegatinas Qué perra, qué perra máxima Salúdame Un besazo Claro que sí, Rocío ¿Quién eres el perrito? Hola, bellas hombres de México Un besazo Es tu perro y la otra Ya sabéis que le mandé en un auto ¿Qué más? Salúdame serán canarias Un besazo Muy buenas a todos Hola, Anita Tatito dormilo Sí Mi niño Que no es mi niño Está en acogida Pero mientras está aquí es mi niño Tito, una ilustración ¿Qué dices? ¿No la he visto, bella? Aquí estamos Mi gatillo ni está para directo Me representa el Tato Hola, Présimas del infierno Un besazo Vale Me caigo muerta con la belleza Es que ¿Cómo es esta belleza, Maris? Bueno Es que se puede empezar Voy a empezar bebiendo agua Comenzaron hace mucho No, acabo de empezar Bellísima Llevo unos días con el Tatito Que ahora os cuento todo Y estoy molida Y entonces he dicho Escúchame con toda la confianza Del mundo, Maris Con mi sudadera A cara lavada Coletita Día de Mita Ya me he hecho Mi rutina de doble limpieza Con Yepoda Nuestra marca de cosmética Coreana favorita Que le agradecemos infinitamente Que colabore conmigo Todo el rato Y que trabajemos juntis Porque es una marca que me encanta Sabéis que es cruelty free Yeta para veganos No experimentan en animalitos De hecho Tatito es un beagle Y son los perros Por excelencia Pobrecitos Con los que cuando hacen Experimentación en animales Experimentan Mira esa carita Para tener esta carita No hace falta experimentar En esas caritas Y Yepoda lo sabe muy bien Y nos trae cosmética coreana Maravillosa Entonces yo ya me he hecho Mi doble rutina de limpieza Y ahora tengo que Hidratar esta face Entonces mientras me voy Hidratando Les voy a ir contando De tatito Ya tenéis en la cajeta De información listo Mujer previsora Voy aprendiendo un montón Con los directos Maris Tenéis en el directo El enlace Directísimo A Yepoda Con un 40% De descuento En toda la web Con el código Yepoda Onfire Y además Para rizar el rizo Como es Navidad Maris Y aún Los reyes magos No han tenido tiempo De prepararse You know where I mean Por los reyes magos También pueden acceder A través de este link Y usar ese descuento Y si la compra Es superior a 69 euros Además te regalan El Glow Hero De regalo El serum Que lo tengo por aquí Nuevo como este Mira A mí me lo han mandado nuevo Porque el mío Ya lo tengo Acabadísimo Este es el que te da Un brillo increíble En la piel Que lo flipas Está valorado en 39 euros Te lo regalan Por compras superiores A 69 euros Solo con mi código Solo con el código Yepoda Onfire Porque si nosotros Estamos onfire Tatito también Yepoda también Vamos a ir haciendo rutinita Primera vez que te veo En directo Muchísimas gracias No acabo de empezar Si acabo de empezar Mari me has acompañado A hacer cardio Que me da mucha pereza Si me gusta Bellísima Después de ir a psicólogos Medicina pura Adoramos Adoramos Dadle like gente Gracias Angélica Me encanta Que estéis siempre pendientes De que los likes Pam 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 Eso porque somos ya Cáles 600 personas Acabamos de empezar Y hay 200 likes No me salen las cuentas Mari No me salen las cuentis Entonces Como ya me he hecho Mi doble limpieza Mientras cuento De tatito Me voy echando De mist half Tengo que hablar con Yepoda Para que el próximo producto Que os regalen Yo voy pidiendo en plan Oye podéis regalar esto Con el código En base a lo que a mi Me va faltando En plan Seguro que a ella Se les está acabando también Acabarás por quedarte a tatito No os cuento todo Os cuento todo Cuáles son los productos De doble limpieza coreana Pues mira Te lo cuento ya mismo Son estos dos de aquí Unos en vaso oleosa Primero utilizo este Que es de calm balm Y el segundo es este Que es de base acuosa Para retirar absolutamente todo Que es de espumita De bubble double Esta es la doble rutina de limpieza Que creo que es la clave Lleváis mucho Llevo 5 minutos Mari Somos tías de esa preciosidad Yo ya os he dicho O sea Que va a ser súper bonito Vivir el proceso de tanto Es que mira Lo que el cuello pareció Es que no tiene vergüenza Esta persona Va a ser un proceso súper bonito Verlo como se pone bueno Y vamos a llorar muchísimo Todas y todos Cuando lo demos en adopción No os preocupéis Llevo juntos Te lo hago rosa Da la calidad 7.20 Enseñaros las uñas Me las tengo que hacer Están por hacer Diana me compré Toda la rutina de Yepo Y me va fatal ¿Qué me dices Claire? ¿Por qué? Amore ¿Qué te ha ido mal? ¿Qué punto te ha ido mal? Cuéntanos Mari ¿No hay caída de adviento? Amore Ya Es que tenemos Es que tenemos muchos frentes hoy Tenemos muchos frentes Mari Vengo tarde No acabo de empezar Está radiante Gracias Gracias Vale ¿Está todo dormido? Sensualmente Absolutamente sí Mira como está durmiendo Sí Está muy cute El peluche El peluche linda Se está moviendo Mira no empecéis No empecéis A emparanoyarme Y a meterme miedos No empecéis Vale Como estaba diciendo Un buen día Hace nada O sea no llegará Ni una semana Voy a ponerme el Miss Huff Mi spray de ácido neurónico Antes de ponerme el serum y crema Me veo En la web de las VAP La sociedad valenciana Protectora de animales Y plantas Un anuncio de Tatito Un beagle Con obesidad Que necesita acogida Urgente Para ayudarle A perder pesito Me dio muchísima pena Mi psicóloga Diciéndome Diana Do you have Any problem En plan Tú reflejándote En dato Dándole la ayuda Que no te dieron Así en su momento O sea Todo como muy fuerte La movida ¿Sabes? Y yo ¿En serio? Diciéndome ¿Por qué te has fijado En ese perro y no en otros? Y yo ¿Qué dices? La psique humana Maris Un rayote increíble Cuestión Que me cuentan La historia de Tato Yo Craying Escúchame Mari Craying Cuando me cuentan Que este perro Ha estado Tiene dos años Es súper jovencito Ahí donde lo veis Sus dos años de vida Están cerrando Un piso sin salir Las uñas Atrofían súper largas Han conseguido cortarle Un poco unas puntitas Bueno Os voy contando todo Y la persona Que lo tenía Lo compró en un criadero Lo tuvo encerrado Dos años en un piso Y se va a vivir a otro país Y no lo quiere Entonces Bueno Va Y lo abandona En la SBA Y encima Pues bueno No voy a entrar en debates Con esta cosa Porque me voy a poner Violenta Y no quiero No quiero ponerme violenta Entonces Buscaba acogida urgente Hablé con el churri Y le dije Este perrito Buscaba acogida El churri Ya está viniendo Aquí con Lothar Digo igual Sería guay Lothar Que es un perro Súper equilibrado Acostumbrado a vivir En manada Le puede ayudar A Tatito A mejorar Y aprender Un poco Lo que es ser un perrito Y ser feliz Y equilibrado Y me dijo el churri Sí, sí, sí Sin ningún problema Los que me seguís Por Instagram Lo viste Y publicaste Las capturas De la conversación Por Telegram O sea El churri Es una persona increíble O sea Por eso es mi churri Si o no lo sería Y dijimos Pues vamos a ser Familia de acogida A tope de power ¿Qué pasó? Que anexpectivamente Pensaban que A Tato Lo iban a abandonar Más tarde De repente El domingo Pum Te suelto el perro aquí Me llama Un colegui de las bab Y me dice Dianina Tenemos aquí A Tato Me mandan un vídeo El perrito Súper nervioso Súper desorientado En el refugio Y yo Digo es que Aún no está el churri Estoy sin coche ¿Qué hago? Y me dijeron Tía Te lo llevamos Te lo llevamos ya Así que el domingo Me trajeron Este ser maravilloso Que se va a quedar Con nosotros Hasta que esté Buenito Y pueda encontrar Una familia Que lo adopte Y lo quiera Para siempre Y ya me está diciendo Diana Qué fuerte acogida No va a ser acogida Lo vas a ver No sé qué Te lo vas a quedar Y os lo explico aquí Para que se quede en el vídeo O sea Yo enamorada de Tato Adoro a Lothar Pero vean Tato Se me cala babita Que Lothar Se va a poner celoso Cuando venga Te lo digo Tato es mi animal espiritual Ay Giovanni Gracias por estar aquí Amores No me quiero emocionar Hablando de estas cosas Porque sabéis como soy Bueno Como tengo la piel Como veis Con un poquito aquí De acné Entre medio estrés Que me bajó la regla Que estoy comiendo malamente La piel se está revelando Entonces En la parte del serum Voy a utilizar The Purify Hero Es este de aquí Maris Para que Me quite un poco Las impurezas de la piel No voy a utilizar Ni el glow Ni el repair Voy a utilizar este Como tengo los tres Pues tengo donde elegir Depende como esté el estado De mi piel Elijo un serum u otro Aleluya te pillé Un besazo Pobrecito Tatito Pero ahora está Súper bien y feliz contigo No me emocionéis Que estoy muy tontius Bueno cuestión Que nada Viene Tatito ¿Qué te pasa? Ah vale Uff Pensaba que Que no quedaba Digo si que queda Que lo vemos de fuera Lo trajeron a casa Y nada pues Es un perrito Pues eso que nunca ha salido Que nunca O sea Cosas básicas Que esperamos de un perro De Tatito no Entonces día a día Va descubriendo la vida Va descubriendo cosas Va descubriendo Lo que es jugar Uy Que emociono Por favor Que no te estoy Que me tengo que poner Serum no a las lágrimas Y Y por qué Y por qué hemos decidido Ser casa de acogida Y no adoptar Otro hermanito Para lotar No tenemos en mente Adoptar otro perrito Y si lo hiciéramos Esto ya os lo comenté Ya nos conocéis Adoptaríamos otro perrito Anciano Como lota No O sea Con lo mismo que hicimos Con Rodolfo Tiene dos años Es un beagle Ya hay familias interesadas Es que no le va a faltar Familia a este perrito Si tuviéramos que adoptar Preferiríamos adoptar A un perrito Que tuviera cero posibilidades De ser adoptado En el refugio Que llevará mucho tiempo Seguramente sería Un perro negrito Que les cuesta más No sé por qué Ser adoptado O sea algo así Pero Tato es un perro Que va a encontrar Una familia increíble Seguro Si estáis interesados Por cierto En la adopción De Tatito Tenéis que escribir Directamente a las VAP Yo no llevo el tema De adopción Yo no lo elijo Lo elige la sociedad Aparece una productora Animales y plantas Que será pues Que valore las familias Y pues elijará Más adaptada Para Tato Tato roncando Te amo Ay es precioso Ver cómo ayudas a Tato Que llorena No me hagáis llorar Entonces claro Ahora mismo Por eso están acogidas Porque es un animalito Que en el refugio En el refugio Los tratan muy bien Pero requiere una atención especial Hay que hacerle su dieta equilibrada Su medicación Porque lo den en sus patitas Entonces yo Gracias a vosotros Y por ejemplo A Yepoda Que me ha hecho un mini ad En este directo Que me encanta trabajar con ellos Pues puedo permitirme Seguir siendo autónoma Y disponer de más tiempo Para hacer este tipo de cosas Y permitirme también Económicamente Porque aunque sea acogida Pues lo estoy manteniendo Absolutamente yo Yo he dicho No hace falta ni que me deis Su pienso ni nada Y son cosas que cuestan un dineral O sea Dineral os estoy hablando de El pienso que le estoy dando de dieta He comprado dos bolsas Y me ha costado 139 euros En oferta Le he comprado su camita ortopédica Su todo O sea El día que este animalico Os lo digo ya Se vaya en adopción Yo todo lo que tenga Para la familia Que se lo quede Yo gracias A este trabajo Gracias a vuestro apoyo Gracias a Marca Como Ellopoda Que me apoyan Puedo permitirme También ser casa acogida Puedo permitirme cumplir Un poco Parte de mi sueño Mi sueño De cuando era pequeña ¿Os acordáis? De tener yo mi propia Mi propio refugio Y todo eso Pues bueno No tengo mi refugio Pero Puedo ir refugiando Uno a uno ¿No? Ojalá Quien lo adopte Lo que yo adopto Como tú No tengo ninguna duda Que van a hacer una familia increíble Hombre Si fuera una familia Perteneciendo a esta familia De bellos y bellos Sería genial Para que nos fuera contento De vez en cuando Como batato Y bueno Y si fuera ella de aquí De Valencia Que yo pudiera verlo De vez en cuando Aún no lo estoy dando De la adopción Y me estaba llorando Y me estaba llorando Esa acogida Voy a llorar muchísimo Porque es que este animal Es muy O sea Tú lo estás viendo ahí En plan Con el cuello partido Pero si me seguís por Instagram Lo he puesto en destacados Tatito ¿Vale? Es un animal de verdad Súper cariñoso Extra Mega cariñoso Con personas Con perros Con Es que Uff Mientras lo tengo aquí En acogida Yo me lo estoy gozando muchísimo Dándole muchísimo cariño Mandando toda mi energía positiva Para que se ponga bien Si te lo quedas Ya verás No Nuria No nos lo queremos quedar Porque de verdad Es un animal que tiene Muchas posibilidades De ser adoptado Hay gente interesada Y sabemos 100% Que va a conseguir Una familia increíble Y ojalá Sea una de vosotras Esa familia Y si adoptáramos De verdad Sería otro perro anciano Este perro tiene Muchas posibilidades Soy de Valencia Y me encantaría Que fuera Que por aquí Que fueran amigos Peludos Tato y el mío Ay ojalá Bella Al final lloramos Es que estoy muy sensible Maris Estoy muy sensible Porque han pasado Muchas cosas Que ya os comenté Que evidentemente No puedo contar Porque implican A terceras personas Algo podéis intuir De que suceden cosas Porque Llevo ya casi Tres meses Sin ver al churrilotar Finalmente Ya los voy a ver A los dos Vamos a volver A la normalidad La que podamos A partir de la semana que viene Y estoy muy contenta Porque voy a Digamos Recuperar mi vida Vamos a ser una familia Otra vez Que tú dirás Diana Que es un perro Ya lo sé Para mí Somos nuestro núcleo familiar Somos el churrillo Y el otro ¿Sabes? Ya tenemos A este person De acogida Y lo echo de menos La verdad No sé yo Que me voy a poner Tan yoña Yo que voy siempre Ahí de súper mujer Independiente De ah No pasa nada Yo viajo No sé qué Cuando pasa mucho tiempo Seguido Sin tu unidad familiar Por mucho que tenga Amigos Familia aquí Mi padre Está todo Me falta Me falta Me falta Ay Amando fuerte Ese perro Está así A de fondo Tranquila Nena Te entiendo Gracias linda Gracias amor Entonces Bueno Estoy Estoy como con un Cúmulo de sentimientos Tatito y Lota Se van a llevar increíble Lota le va a enseñar Muchas cositas ¿Dónde están los likes? Eso digo yo Cintia Que somos ya mil personas Y 490 likes What is this? Las cuentas no salen ¿Cuántos años tiene? Tiene dos años Quiero abrazarle Muchas felicidades Diana Gracias Vale Esto ya se ha secado Las lágrimas también Vale Y voy a ponerme ahora La cremita Me estoy poniendo Esta de aquí La de Make my day cream Ya sé que es casi Por la noche Pero es que esta crema Me va súper bien Bueno la otra también Tienen zika Que ayuda A regenerar la piel Y como estoy Un poquito Ya sabéis A clínica de la vida Esta me va Súper bien Entonces voy a ponerme Esta de aquí Les recuerdo Que la cajita de información He sido previsora Tenéis ya El código de descuento Yepodanfire Y el link directo Para ir 40% En toda la web Y os van A regalar El serum De glow Hero Enterito A todas las compras Mayores a 69 euros Y os recuerdo Que solo este serum Cuesta 39 Y os lo van a dar Completamente gratis Menudo sueño Yepoda Increíble Si es que tiene La misma edad Que el mío Os vamos a buscar Por toda Valencia Va a ser fácil Encontrarnos Yo estoy usando Yepoda Y me encanta Gracias Inmaculada Está a tope Me tengo que ir Reina Ay Judith Pero si ya Termino la rutina Termino de contar De Tatito Y abrimos el calendario No Me voy a quedar dormida Por ver a Tatito Ay eres de México Mua Mua Bellísima Ay Bien tranquilo El Tato Si Es un amorucho Es un amorucho Entonces Es muy gracioso Maris Eh Verlo como descubre todo ¿No? Porque va por la calle Y claro Como Es que nunca salió Animalico Se para con todo Toda la Todas las personas Que ve Se tiene que parar Saludar Chusmear Eh Bueno El otro día Vio a un chico Que estaba comiendo Un bocadillo Sentado No había manera O sea Tú imagínate El animalito Me lo dieron Con 40 kilos Lo 41 41 kilos El domingo Eh Lo llevamos A Ya lo diré El domingo No fue el sábado Cuando me lo dieron O sea ¿Os acordáis Si fue el sábado El domingo Fue el domingo Madre mía Es que estoy con la cabeza Maris Eh Lo llevamos a veterinario Y Eh Pesaba ya 39,6 Este animal Debería pesar Unos 20 kilos O sea Pesa el doble Eh Y por eso Y por eso Tiene Artrosis Y su gambita Sus patitas Atrofiaditas Le dolía mucho No caminaba casi Y bueno O sea Es que en 4 días Se ha pegado Un subidón O sea Estudando evidentemente La medicación que me ha dado La veterinaria Para los dolores Tenía otitis también O sea Tenía la combi completa El animal Y eso que me hace Muchas gracias por la calle Porque es que se para Con todo el mundo Chusmear Saluda a todos El domingo Dice Giovanni Sí Se para saludar A todos los perritos A todas las personas Pero quieran o no Entonces claro Es un problema Porque hay gente Que no le gustan los perros Y dicen Justamente Quitame al perro De en medio ¿Sabes? Y claro Quita tú 40 kilos De perro O sea Y yo estoy acostumbrada A lotar Que el animal Bueno Ahora está En unos 35 kilos ¿Sabéis que recuperó? Porque adelgazó mucho Cuando se murió Su última compañerita Que se me quedó En 29 kilos El animal Se me quedó En el chasis Pero en Valencia Ya recuperó Y ya no ha vuelto A perder Ya está en 35 Que para un golden Que tiene displasia Y tal Está súper bien El peso Pero claro 40 kilos De animal Comprimido O sea Se lo decía El chulo Y digo Tío O sea Es que es como Hacer sentadillas Y arrastrar Una queta El velo ¿Cómo se llama? La saqueta Esta búlgara Porque es que el tío Se planta Y es como Que no Que quiero saludar A esta persona No estoy entendiendo ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Qué hay de malo? Te entiendo Diana Yo tengo dos hijas Y una peludita Que es un sueño de perrita Un beso Diana Un besazo Arnau ¡Ay Arnau! Un besazo Qué gente boba La que no le gustan Los animales Y además te critiquen Directo me encanta Bueno Me matas cuando imitas Nuestro acento mexicano Rosita Yo ya me conocí Yo espero que os lo toméis A bien Es porque soy una friki De México Que me encanta Ya lo sabéis No tengo remedio Vale calendario Vale vamos Entonces nada Tatito eso Que si Que está súper bien Que está mejorando A pasos agigantados Si queréis seguir su evolución En Instagram Ya no me preguntáis Si siquiera Como estoy yo Me preguntáis Solo como Matato Bueno Porque yo también Soy esa persona Friki de los perros Yo Judit Era en plan de Veo tus stories Ya por Pedrito Judit Te amo muchísimo Pero la prioridad Es el perro En México También te amamos Gracias Ay Vale Viendo en directo Con la compañía De mis perritos Adoro Entonces nada Seguiremos actualizando En Instagram No puedo Míralo Es que es tan mono Me aparto Para que lo veáis entero Es que no es la cosa Más bonita Que habéis visto Muy sabía He comprado juguetitos Porque juega Juega el tío Se lo tira Va O sea Se mueve Uy Ha abierto un ojito Está abriendo un ojo Es que ronca también Porque le cuesta Un poquito respirar Pero Que a veces está despierto Me mira y está Tú también lo haces Gorda Me habla mal Como el nota Amor Uy Uy Que te me han hecho Con la pechocha Voy a darle un poco de vivo Y abrimos el calendario Amor Es que te me han hecho Con la pechocha Oh Madre mía Eche cuerpo Uy Eche cuerpo Eche cuerpo Uy chapatita Eche patita Con estas chuñitas Me lo chanilla Que es cortada Uy Madre mía Madre mía Madre mía Che cuerpo Pini Madre mía Che cuerpo Pini Madre mía Uuuu Rascita 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 Ejejeje Amores Muestra malla Por favor Bueno Me tengo que decir Para un carretario Me estoy emocionando Me estoy emocionando Me estoy emocionando Ay Qué bonito es Sabes de un besazo Hoy no abrimos el calendario Mi mitos y carayitos Tampoco Amores 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 Uy Uy Un labio Que te cuelga Un labio Colgante Ya mi vida Ya Ya está Perdón Perdón Por darte mimos Es que me has abierto el ojo Y digo Pues le doy mimos Podría quedarme Tres mil horas Viéndolo Estoy igual que Tatito En el sillón He llegado a tiempo Sí Vamos a empezar a abrir Ya el calendario de adviento Ya estamos Tato ¿Qué haces? ¿Te bajas? Uy ¿Dónde vas hijo? Que está el tripo de ño Mi villa Abiva Arriba Arriba Mira Mira Arriba Venga ese cuerpi Venga ese cuerpi Que vean como subes Que estás muy ágil Que vean esa agilidad Con ese cuerpecito Que vean ese cuerpecito ágil Mi vida Y la sanahoria La sanahoria Tatito Tato Estamos haciendo el directo En el salón Por ti Leche que le daba abajo Sin querer Que es para arriba Me estabas dando dislike Mari No Tato no se mandará no Tato 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 hijo Por aquí Por aquí mi vida No 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 Eso que oís Es el oliv de los productos De Yefoda Tato mi vida No tengas la kettlebell Venga Arriba Arriba Tato Tato Mira 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 Tato Tato Mira Pasa de mi cara Oye que no hay nada por ahí No hay nada hijo ¿Qué quieres pasar para allá? Perdón Mari Lo dejo pasar para allá Ahora volverá Dámese un segundo Que compruebe Que está abriendo cables Que no se haga daño con nada Vale ¿Quieres subir otra vez? Arriba Arriba Venga que te vean Venga que te vean Lo que está en mi vida ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Pero si subes solito Segundo Mari Vamos Arriba 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 Venga Te ayudo Se hace el tonto Porque sabe que lo estáis mirando Oye 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 ese cuerpo Toma ¿Se la molía? ¿Se la molía? ¿No? Bueno ¿Todo bien? Bueno Tatito te chulea Quiere amor Quiere amor Quiere atención todo el rato Porque dice ¿Por qué está esta persona en la pantalla Me dé conmigo? Me va a soltar encima Verás Tato cariño Está justo detrás Para acosarme bien Ay que pena Quiere amor Si quiere Quiere mimos Míralo 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 La pata Quiere solo mimos ¿Ya? Venga Ahora sí que sí Maris Destripamos El calendario de adviento Tendrás que sentarte en el sofá No porque si no No me va a dejar abrir el calendario Si me siento en el sofá No me va a dejar O sea porque Sentarte en el sofá Es en plan Quiero mimos Quiero mimos todo el rato Se ha quedado dormido Que ahora no lo veis He hecho yo este plano Adrede Para que lo vierais Ya no sé cómo ponerme Tato es que te has puesto Justo detrás hijo ¿Qué hacemos? ¿Te tumbas un poquito? Es que te vas a caer así Mi vida Se me está cayendo el perro A ver Aquí va la que Aquí está la que te Vale Él se deja caer Porque sabe Que lo cojo Vale ya estamos Ya podemos seguir Ay Se hace el muerto Para que le hagas caso Es un chocholo Me encanta No pone de su parte No Nunca lo colabora Para moverse Es en plan de Soy chiquito Muéveme Vale Mica Prevolution El precio del calendario Son 53 euros Aunque en la web Dicen que Está valorado En 135 esterlinas Que son unos 150 euros Es suave Tato Súper suave ¿Hasta cuándo está contigo? Pues hasta que Se encuentre mejor Haya perdido más pesito O hasta que encuentre De repente Una familia de adopción Definitiva Que pueda Implicarse Y tenga el tiempo Y la disponibilidad De cuidarlo Como lo estoy cuidando yo ahora Que entendemos que Pues por eso está Lo de la acogida urgente Porque es un perro Que necesita mucho cuidado ahora Normalmente los perritos Cuando están malitos Necesitan tratamiento Una dieta específica O tal Más cuidado Y más atención Les intentan buscar acogida Que aunque no sea adopción definitiva Pues que no esté en el refugio así Vale Vamos a quitar esto Llevará pegatinas Pues espero que no María Espero que no Vale Os recuerdo Para los que acabéis De llegar Ahora mismo Que habéis visto ya La última fase Que en la cajita de información Tenéis directamente Yepoda Nuestra marca de cosmética Coreana Favorita La lo veamos Fuertemente Mira, mira, mira Como se me ha quedado La cara María Después de mi rutina 40% de descuento Con el código Yepoda Onfire Y de Glow Hero De regalo En compras superiores A 69 Pegatinas y pintaguñas Marvisiones máximas Ya te lo digo A ver La presentación De Makeup Revolution Suele ser así Bastante sencillita ¿Le está perturbando algo Al perro? No ¿Qué pasa mi vida? Le pica algo Vale Uh Está pasando algo Se está descuajaringando ¿Cómo va? Escúchame Como abrimos el calendario Si se me está descuajaringando Esto no debería ir Como pegado o algo Maris La presentación Es poco práctica O sea El calendario es mono Pero listen to me No sé Se me está cayendo todo A ver Pues vamos a ir cogiendo Lo he dejado apoyado Maris Porque es que No van las cajas Pegadas al Al calendario Día uno Aquí tenemos No hay nada Y un pañuelo negro Marta dice Teolita Tito linda Vienen sueltas Las cajas Sí Vienen sueltas Ya ni se cura En el calendario Eso no me ha gustado Mi Cap Revolution Mi Cap Revolution Tío Suele ser Calendero de los buenos Porque además No es de los baratos de 20 euros Tampoco los más caros Como los de Rituals Es como Una gama media Pero De buena calidad Tenemos un pintalabios Que es igual al de todos los años Ya te lo digo Pero estos los uso Son barritas New Vamos a probarla A ver ¿Cómo lo veis? Es más claro Que el de año pasado Este es más tirado Hacia el rosa Oye ¿Cómo me pega? Mira Escúchame ¿Es el labial De este look? Ya te lo digo Oye Pues ni tan mal ¿No? Ahora puedes probar El producto De perros con Tato Pero si es de pelo corto Mari Y además Como os he dicho Tato ha estado Encerrado Dos años Está conociendo la vida Y se asusta Si te acercas Con cualquier cosa En la mano O sea Si estás con el móvil Y eso No Pero En el veterinario Cuando intentaron Cortarle las uñas Cuando intentaron Escultarle Se acercó ¿Cómo se llama? Estetoscopio? No ¿Cómo se llama Lo de para escultar? Escúchame Ni le rozó la piel Estaba acercándose La veterinaria Así Y empezó ¿Habéis visto El pug Ese de Tik Tok Que se acerca Con el corta uñas Que ni siquiera Le han tocado Y ya empieza A montar un drama Bueno Pues Tato es un poquito Drama queen Estetoscopio Vale Si Fonendo Dice por aquí Eva Vale Entonces Claro Yo no voy a hacer nada Que el animal Le haga sufrir Te quiero decir O que le asuste Evidentemente La veterinaria Tiene que ocultarlo Tiene que hacerle las uñas Consiguieron cortarle Las tres primeras puntas Porque las tenía todas así Claro De no salir No se limaban las uñitas Y las tenía Así De detrás Ni se las pudieron tocar También es verdad Que tocándole la piernecita Como Uy Me ha tirado un cojín Ahora se ha puesto por ahí Como Como le dolían tanto De la obesidad Porque el animalito No se puede Ni mover Casi Pues No le estoy dando Ahora la medicación Para que se encuentre mejor Como estáis viendo Que la medicación Hace efecto en cero coma Pues claro La veterinaria me decía Es que igual también Le molesta Le duele Que le esté tocando yo La pierna Entonces Vamos a esperar La semana que viene A la revisión Y nada Mando unas pastillitas Para llevarlo ya Un poco más tranquilo Y Y ya También con la medicación Que estoy tomando Para el dolor Pues oye Esperamos poder cortar Las uñitas bien Como se acomoda El sofá es suyo Porque estuvo encerrado Es que no quiero entrar En ponerme violenta Porque la persona Que lo tenía Pues lo decidió así Decidió que No era buena idea Sacarlo a la calle Y había que dejarlo Encerrado en una casa Ay Llegué tarde No Mari Nunca estaré Si la dicha es buena Mira lo que le gusta Salir en cámara Aquí Los focos hacia él Amor Está haciendo la croqueta Total Te amamos Pero la estrella Hoy es Tato Sí Oye Estatito Que está chuperreteando No hay nada Aquí Que chuperreteas Si está limpio Que chuperreteas No hay nada Le dan como ataques De mismos Que chuperretea ¿Dónde está su juguete? ¿Habéis visto Donde lo ha tirado? Bueno La verdad es que Le he comprado una bolsa Con 200.000 juguetes Le he comprado uno Que Perdón Interrupción máxima No se lo ha quedado todavía Estaba el número uno En Amazon De juguetes para perros Este burro Tacho ¿Quieres tu burrito? ¿Te gusta burrito? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Oye No te pongas violento Vale Le gusta burrito Le gusta burrito Vale Vamos con el número dos Bueno Pasamos del calendario Vamos a tanto El burrito sabanero Maris Es que diríais que haberlo visto Cuando llego Me voy a emocionar El otro día lloré Cuando conseguí darle La vuelta entera a la manzana Porque caminaba Solo una calle Y se paraba Está bonito Ver como evoluciona Tío Está feliz Ya sabe lo que es jugar Amore Antes estaba mi madre aquí Le estaba tirando la pelotita Ahí La cogía Me muero Ay por favor Oye ¿No te estarás tú comiendo Algo que no tienes que comerte? Es para perros Pero a ver Que te dure un poco Hijo No, no tenía ojitos Ni nada Era para perros Me ha dicho burrito Me ha dicho burrito Eh Creo que lo va a destrozar En el directo Ay Lloramos Lloramos No lloremos Por favor Ya conocerás Lo tal ya Y ya será aún más equilibrado Todavía mi niño Rip burrito sabanero Ay Qué bonito Verle jugar Tío No te lo papees ¿Hay algún duro? No Es sin papel No hay nada Que te puedas comer Vale El hilo de la boca Ya se lo ha papeado Vale Correcto Pues ahora entiendo Por qué estará el número uno El burrito sabanero Oh Maris El burrito sabanero mutilado Espérate que le doy otro Y le quito ese Aquí está la pelotita Mira la pelotita 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 El burrito Pelotita El burrito Nunca jamás Un burrito Durante Tan poco Pero Tío Como está esto Número uno De venta En Amazon Para perros O sea Es que voy a poner Un comentario Con una foto así diciendo 40 segundos pues no era barato, ¿eh? con los mutilados hasta la veja me meo, duró un minuto o sea, hola o sea, qué fuerte, ¿no? por favor nada, quédate con la ¿y la zanahoria dónde te la has dejado? está debajo del cuerpo bueno, qué bonito verlo jugar mientras nos emocionábamos y destrozaba el peruche a la mía lo habría durado, dicen por aquí será un burrito comestible, ¿no? arroba amazon devoluciones, en serio por eso venden tantos para reponer, escúchame número uno en amazon de juguete para perros Jolly Bean Diana queremos adoptar en su ida Alejandra, tenéis que escribir a las VAP la Sociedad Vaneciana Proyectora de Animales y Plantas directamente el burrito uno porque en un minuto se rompe nosotros llorando y tatito destruyendo el burro todo feliz total ha sido en plan sí, seguí llorando yo mientras destrozo este burrito tanto busca el burrito sí, se ha quedado triste el burrito aunque lo haya roto él mueve su rabito sí, está contento vale, vamos con el día dos reseñas pagadas de amazon ya te lo digo dato uno burrito cero sí vamos a ver uy, que nos sale marido vale, tenemos un bronceador parece contour powder sí polvo para contornear es tamaño chiquito no, perdón tamaño pequeño eh, cada vez que digo chiquito lo siento tengo la enfermedad de pensar en México y digo no, no es chiquito es pequeño estaba buscando el burrito la pelota no le mola ¿qué pasa con los likes? eso digo yo que somos ya más de 1500 personas 900 likes hello le has cortado el rollo ay, Joby Elch escúchame madre mía no vamos a acabar con el calendario jamás en la vida la gente que lo vean diferido va a decir Diana bueno, la gente ya sabe que vienen los directos ya lo sabe ya lo sabe vale, Joby Elch escúchame lo tengo aquí os lo digo ya Mari tienes que hacer un regalo de última hora que dice madre mía soy una pez de penca o los reyes magos las cuestiones listen to me Joby Elch ya la conocemos el año pasado y creo que el anterior también Joby Elch me equivoco dos años ¿es el tercer año? ¿tercera navidad? I don't know presente Joby Elch es una empresa de Elche increíble que hace artesanía maravillosa es un besazo son gente increíble en Instagram son Joby Elch barra baja os juro que esto no estaba preparado que es que lo tenía aquí delante porque llegó hace nada y está aquí en el directo y tenemos sonríes para ti productos personalizados y requete bonicos o sea me encanta sabéis que yo apoyo siempre 100% las empresas artesanas y me ha mandado estas tres cucadas tengo que decir no le vayas a decir nada a Joby Elch en plan Joby Tato que pasa con Tato Tato no estaba aquí cuando Joby Elch me mandó esto entonces tenemos para el árbol de navidad patita de elotar me muero es de madera es bueno es artesanal los hacen en Elche y si os mola podéis escribirles por Instagram si queréis también y hacer vuestro pedido máximo y por aquí tenemos este que me ha hecho muchísima gracia bueno es que esto os voy a explicar igual la gente que no es de Valencia dice pero porque es esto que es esto o sea listen to me por un canta canta 2023 Amdianina XL perdón un segundo Maris voy a parar un segundo el directo y os llamo ahora os perdona tengo que parar un segundo el directo creo es que me ha entrado una llamada del churri él sabe que estoy en directo si no es urgente no me habría llamado porque sabe que se me para el directo perdón estoy buscando el otro móvil quizá puedo mantener un segundo el directo y lo llamo con el otro móvil vale un segundo me esperáis aquí jolín lo tenía aquí dadme un segundo por fin perdón 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 ¿Qué pasa? Tato, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Me lo van a contar? ¿Qué has cogido? ¡Has cogido una caja! ¡Has robado una caja! ¡Oye, Tato! ¡No hagas eso! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Venga! ¡Zanahoria por aquí! ¡Pasa de mi cara! ¡Tato! ¡Venga! ¡No hagas la kettlebell! ¡Huele puta! ¡Tato! ¡Tato! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Uy la zanahoria! ¡Uy madre mía! ¡Uy madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Ya me ha vuelto la sangre al cuerpo! ¡Ya me ha vuelto la sangre al cuerpo! ¡Ya me ha vuelto la sangre al cuerpo! ¡Ya me ha vuelto la sangre! ¡Ja! 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 ¡ Vale, estaba explicando Que el logo de la televisión Apunta, la televisión de Valencia Antes era Canal Now Que cerró, y el canta era un programa Que presentaba María Bradelo Y llevaba yo cachondeo con la de Joby Ells Que me decía, tía, me encanta verte, lo que estás haciendo No sé qué, no sé cuántos, y digo, tío, o sea Es que tendría que ser yo La María Bradelo 2.0 O sea, te lo digo Cachondeo, porque hablaba valenciano un poco De aquellas maneras Pues como yo ¿Todo bien? Sí, 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 no os preocupéis No, asustad, te cuenta el chisme No, no, Maris, todo bien, todo bien, todo bien No worries Va a ser tía, ¿no? Dios, a salud Bueno, sí, en verdad un poco sí, voy a ser otra vez tía Pero por parte de mis amigas, no en plan tía familiar Hostia, yo veía ese programa Viva María Bradelo, total ¿Lotra ha tenido hijos? No Vale Vale Entonces Esto por aquí Me pica algo al hombre Vale El día 2 Que ya Tato Adeptos a la caja Well Ah, y me ha mandado este también para el churri y para mí De Hobby Edge Este es el mío y este es el de churri Biscotito Yo conocí a María, qué fuerte Qué fuerte Mi abeo de un año y medio le encanta verte cuando viva Tato Se pudo súper feliz Qué mono Entonces, Mari, os quiero decir Antesanía pura y dura En madera Esto bueno, bueno De calidad de máximas Hobby Edge Cuando queráis están a su servicio ¿Por qué número vamos? Pues vamos por el 3 Vamos por el 3 A ver, aquí está Cajita número 3 Avisadme si la lía por detrás Feliz Navidad por si no te veo antes de Navidad Un beso, Eduardo Vale Ah, pues mira Tenemos un espejito A ver, esto es como un clásico Esto es un clásico de la Navidad Los espejitos Que ya que ¿Cómo se llama este? Los señores de ese no nos lo pusieron este año Pues mira Revolution sí Totato se comió Ya no tenía nada El que Totato se comió Sí, el 2 era este, Mari El Contouring Vale Bueno, para el bolso sí Todos los años lo cambiamos Por si se te rompe Pues ahí tienes otro ¿Todo bien, hijo? Vale El número 4 Vamos con el número 4 Espérate, que le pica algo Te rasco yo, mi vida, que no puedes Ahí te pica Como está gordito No puede rascarse bien ¿Ya? Mira ahí, hijo Uy, que agustico Madre mía Madre mía Cuanto te picaba, eh Mi vida ¿Ya? Uy Uy que se le cierran los ojitos Uy Esa sensación de cuando te pica la espalda Que no llegas, tío Y luego Oh, te rascan Es como Guau Vale Se acabó el drama Le picaba Ok Ahora toca el 4 Sí El que estaba diciendo que el 4 Es como súper largo ¿Qué te pasa? La patita, hijo Que le tuvieron que rapar y todo Porque no le encontraba en la vena Para sacarle sangre Amores Vale 4 Es este Que es mega largo Un lápiz Pero un lápiz ¿De qué tamaño? Un pincel ¿Cree que es Eduardo? Una varita Vale Pues vamos a Hay agua en el fondo del mar Se quedó con ganas de más el pobre No hace la patita Se chupa donde le sacaron sangre Yo creo que le molesta Una brocha Sí Pero escúchame Me explicáis el tamaño de la brocha Y el de la caja Makeup Revolution Haciéndonos ilusiones De que era una mega brocha Y no lo es Eso no está well Pero nos gustan mucho las brochas De Makeup Revolution Están muy well Y va a decir Gracias que gracias El calentero me lo he comprado yo Con mi dinero Gracias de qué Gracias a mí Gracias a qué poda Que son los que trabajo Vale Y ahora vamos con el día 5 Vamos allá A ver Aquí lo tenemos Que claro Tiro la caja Igual piensa que la caja son juguetes Es otra brocha Es que fíjate por dentro Lo que le ponen aquí En plan Como para hacerte una caja grande Tío ¿Cómo se encuentran con Lota? ¡Ya! La semana que viene Te pica otra vez Te pica la patita Te pica la patita ¿Ya? ¿De verdad? Está en casa siempre súper tranquilo Dormido Me pongo a hacer el directo Y se pone en plan Moñina ¡Ay! Que le pica en la patita ¡Ay mía! ¿Ya mi vida? ¿Ya? ¿Ya mi cielo? ¿Si es cecita? Vale Tenemos por aquí Revolution Es un Brow Pencil Para las cejitas Mari Un marrón Para las cejas Vale Aquí lo tenemos Nos toca el día Seis Al menos la caja No mide un metro y medio También te lo digo Porque sabe que Le estamos viendo Y le encanta Seleccionar la atención ¿Los adoptados Ternos? Están acogidas Es que le pica un montón La pata esta ¿Qué te pasa? Cariño ¿Qué te pasa? ¿Está la panorilla Con la pata ahora? ¿Ya mi vida? ¿Ya? ¿Zanahoria? ¿Zanahoria? ¿Ya? Vale Vamos con el día 6 Oye Los de mi cabrón Se has flipado Con el pacallín ¿Eh? ¿Quién el burrito? Dicen por aquí Tiene una pulguita molestona No, no tiene nada No tiene nada Pues si no salía Están cerrados Pobre Llego muy tarde Creo que necesita mimos Sí Está como los chiquillos Míralo Eso me ha asentado Vale Un gloss Ah no Es un lip oil Un aceite labial Abre yo un poco de pinta el labio Pero vamos a ver que huele Huele rico ¿Quién está con la patica así? No puede parar Huele rico Huele rico Tal vez te mira raro Porque no sabe A quién le estás hablando Eso seguro Diana que no le gusta la zanahoria Que sí que le gusta Que antes jugaba con la zanahoria Ay Están todos pensando Deja esas pencas Ya me caso a mí Vale Vamos con el día 7 7, 7, 7, 7 ¿Ese era el 7? Ah no Espérate Que es que el 7 Es otra varita mágica De tamaño Descomunal O sea Más grande que mi face Se va a Argentina Un besazo Bella Maris O sea Empty Empty A ver que va a plantar el huevo Va a plantar el huevo Es una brocha Pero de nuevo Makeup Revolution Amore mío Un poquito desproporcionado El tamaño de la brocha Con la caja Nos hemos flipado Nos haces ilusiones Para absolutamente Nada Esto no es correcto Te lo quedará Si se lleva bien con Lothar Este se va a llevar bien con Lothar Seguro porque Lothar Es un perro muy equilibrado Y este pobrecito Está aprendiendo ahora al mundo Como he comentado Si adoptáramos un perro Iba a ser un perro Que tuviera pocas posibilidades De ser adoptado Un perrito anciano Chunguito Que se cae Que te vas a caer Y no un perro Que tiene un montón De posibilidades De ser adoptado Una brocha Algo truño Tanto brocha Por el momento Si Me está decepcionando El calendario La verdad Se ha dicho Vamos con el día Siete No El siete era ese El ocho toca Mami en acción Rescatando Es que lo he visto Que le estaba cayendo Vale Ocho 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 Tengo catorce En la mano Maris El ocho Vale aquí Os adelanto El día veinticinco Tiene una pinta De paletaca Espero que no sea Como lo de las brochas Le voy a hacer una paletica Vale Escucha No Make up revolution Tío Este año Este año No vas a molar Este año No vas a molar Es un labial Exactamente Igual que el anterior O sea Es un labial Prácticamente Igual Un tono de marrón Un Filín Diferente Tato Que hachech Que hachech Que hachech Que te veo hijo Tamaño de la caja Tamaño del labial Juzguen ustedes mismos Valorado en 150 Les costó 100 Sobre la caja 53 euros De cartón Pues ya te lo digo Que sí Que han sido 53 euros De cartón Un segundo Que quiere entrar Que pasa Mi vida No hay nada No hay comida Ya has comido Hasta dentro de una hora No te toca Entra Entra Si quieres No hay nada Que normalmente Le tengo la cocina Cerrada Para que no se desespere Pero se ha puesto En la puerta En plan Comillita Hoy el directo Dura hasta navidad Absolutamente sí Es que tanto adorno Y colorido En el cartón Debe salir caro Pues ya te lo digo Será por eso 90% cajas 20% productos No entiendo Qué está pasando Vale Vamos con el día 9 Que es un bastón Enorme también No es tan grande A ver Como los anteriores Sí Sí vuelve grande Aún no te toca ¿Qué hora es Maris? ¿Qué tenemos por aquí? Esto parece un concealer ¿No? Ah Aún hay primer Un primer para sombritas De ojos Correcto Dime que no llegue tarde Pues vamos por el día 9 Va a haber brochas Para todo lo vecindario 21.48 A las 10 y media Le toca Justo cuando acabemos El directo Vale Pero está ya el hombre Lampando Vale Vamos con el día 10 Día 10 Día 10 Día 10 ¿Dónde estás? Es que cuando no oigo Es cuando digo ¿Qué está haciendo? O sea Mientras oigo ruidos Patitas Está todo bien Cuando hay silencio Es como ¿Qué estás haciendo? Amigo Vale Día 10 Si con patitas Todo está bien Está chusmeando No Maris Os vais a morir O sea Son 150 pavos de cartón Real Esto es Ah Un gel para las cejas A ver Mira Yo además que llevo La laminación de cejas Te quiero decir No me viene ni tan mal Esto así chiquitín Para el bolso Pero yo personalmente Porque me he hecho La laminación Pero si no Te iba a decir Menudo pedazo de truño Que me pongas tú esto En un calendario De 53 pavos Supuestamente valorado En 150 euros O 135 libras Pero a mí la verdad Es que me va a venir bien Por ahora no vale ni 10 Ya te lo digo Oye Oye Al final vas a vender Las bolsitas del mercadito online Estamos en ello Estamos en ello Por el momento El mercadito es el sábado Ha habido un cambio de horario Ahora es el Lo te he visto en Instagram Es en Moncada Y es de Cuatro De cuatro Tato Perdón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vente para acá No me hagas que me enfade Vente para acá Oye Eso no se hace Venga Vente para acá Ya lo diré Tenía que haberme preparado zanahorias crudas Para darle Porque está Va a ser de cuatro Cuatro a Ocho y media De cuatro y media Ocho y media Maris lo tenéis en Instagram Es que han cambiado el horario O sea lo acaban de cambiar Y yo voy a estar De cinco A siete Porque Claro Tatito No se puede quedar solito Como veis Está en periodo de adaptación Descubriendo el mundo Y la vida Y Y no me voy a arriesgar A que se quede solo Que se caiga Que se haga daño Que lo que sea Entonces como Va a venir mi madre A estar con él Porque la semana que viene Ya todo Normalidad Porque está chur Estalota Y ya Bueno lo mismo No estoy sola Pero por el momento No puedo dejar Animálico muchas horas Porque no quiero Indiñarle este marrón A mis padres Que los pobres No tiene nada que ver ¿Qué ha tenido Tato? Tiene dos añitos Solo Dos añitos Y como veis Se está encontrando Súper bien Ya está súper activo El tío Oye Tato Compórtate ¡Oye! Ven aquí patitas Llega muy tarde No Vale Vamos con el ¿Qué toca ahora Maris? Veo el 14 Todo el rato No 13 12 11 Vale el 11 Toca el 11 Aquí van a estar los regalos Que yo quiero comprarte Yo estaré de 5 a 7 Y yo Como las tengo en mi casa Las llevaré yo O sea que A partir de las 5 Estás peor que mamá Primeriza Es que como está la cogida Maris Y está descubriendo Absolutamente todo Está en plan chumillas Vale Se ha tumbado tranquilo Tenemos un poco de tiempo Es porque No es su hora todavía Pero él no lo sabe Y dice Tía que tengo hambre Que me de ella la comida Pero como la comida Va con medicación No se la puedo dar A la hora que me dé la gana Cuando él quiera Si la medicación Es cada X Es cada X Entonces Que no os dé ninguna pena 11 Que no os haga chantaje emocional Con esa cara Es duro Adaptarse Pobre perrito Sí Pues por eso está la cogida Maris Porque a lo mejor Aquí lo adopta Y ve que requiere Mucho trabajo Porque es un perrito Que ha estado encerrado Y te lo devuelve Porque hay mucha gente Que sí Aunque os cueste creerlo Es muy heavy Pasan todo el mundo En Italia también Devolvían a los animales Porque se pensaban Que el animal Te llega ya perfecto Entonces Digamos que Mi labor Nuestra labor Con el churri Con el churri Y con otra también Va a ser Ayudarle A que esté sano Y educarle Y que esté súper ok Para educarle Pues como buenamente Vamos con nuestra experiencia Para que Para que encuentre Una buena familia Y no lo devuelvan Vale Esto es Purpuno Eye cream shadow Es una sombrita De Purpú A ver Como la veis Ni tan mal No A ver Las sombritas De Purpú De Makeup Revolution Suelen ser guays Está moni No Yo lo veo Me gusta Ya sabéis Que esto es un poco Para testear Como es En todo El párpado Vale No es que yo me maquille Si ya me conocéis Que yo me maquillo Súper bien Se te pega el párpado Ahora un poquito No me mueran La verdad ¿No te gusta el color? ¿No está ok? Vale Llegué tarde Pero de inmediato Dando like Gracias Jolín Que somos ya Más de 1.600 personas 1.200 likes No salen las cuentas Pero vamos muy bien Una mascota Es como un hijo Requiere mucho trabajo Absolutamente Ana Por supuestísimo Que sí Pero hay gente Que no se da cuenta Vale Vamos con el día 12 Como sea otra brocha Maris Esto no va a ser Nada divertido Me voy a enfadar Un poquito Vale No es una brocha Es un Ah mira Otra Eye cream shadow Otra sombra De ojos en crema Que vamos a probar En el otro ojo Vamos a poner Yo creo que esto es en plan Como para iluminar ¿No? A ver Rollo Así ¿No? Como para hacer puntos de luz O ponerte en plan artística Y hacerte como Unos puntos ¿No? No se lleva como mucho esto De hacerte cosillas artísticas Alrededor del ojo Lágrimas de brillo By Makeup Revolution Me gustan las sombras líquidas Neko Chubi Por cierto Nosotros Debemos ir a su ritmo ¿Cómo? No he entendido ¿De qué va el directo? Y pues mira Hemos llorado Nos hemos hecho la rutina facial Con Yepoda Nuestra marca de cosmética Con una favorita Que tenéis en la cajita de información Descuento Y link directo 40% Y Glow Glow Sí Glow Hero Uy Glow Hero Glow de regalo El serum Ah Ya vuelves Hemos llorado Hemos hablado De Tatito y su acogida Tatito ha destrozado un burro Me ha entrado una llamada Que casi me ha dado un infarto Que se me ha ido toda la sangre a los pies Tatito ha destrozado un burro en directo Un peluche Que era el número uno de venta en Amazon Hemos descubierto que No Que es un ruño Porque lo ha destrozado en 30 segundos Y nada En el momento que me ha ido la llamada Tanto se ha comido una caja Ha pasado como un poco de todo Y ahora estamos estirpando Que André de Viento Vamos por la mitad Estamos un poquito en el Ecuador Quería llegar en la lloración Óyeme La lloración ya sucedió Maris Catriz muy bueno Escúchame Catriz Creo que Va a ser el mejor calendario de este año Fíjate Fíjate lo que estoy diciendo Lo que me estoy aventurando Vale Vamos con el día 13 La mala suerte Que la mala suerte No podemos tener Tanto que haces Esta Es que huele todo Flipa con todo Vale Gelly Gloss Baili Gloss Es Un gloss De labios Sin más Pero tiene como Una especie de movida holográfica Nueva sección Testado en Tatito Tatito prueba los juguetes Ostras Pues escúchame Me parto Sería prueba de fuego Un besazo desde Tángelo Un besazo enorme Lo del burro Fue una reseña Ahora sabemos todos Que no es bueno Porque el nombre Tato No lo sé Llegó con ese nombre Y como está cogida No se lo vamos a cambiar De todas maneras Le pega yo creo que Tato Holográfica Qué bonito Sí que es bonito O sea Sabéis que yo soy cero de glosses Pero es mono Vale Ahora vamos con el catorce Sí que lo tengo todo el rato Aquí delante La caja esta Que sea una paleta Por favor Por favor Diana tengo una mano Con uñas cuadradas Y otras almendras ¡Aaah! Adoro Acabo de entrar Hace mucho que estáis Bueno hace 70 minutos Pero vamos por el día catorce Porque ha pasado de todo Creo que tienes un papelito En la sudadera ¿Dónde? Vale Es una paletita chiqui Blush palette Es una paleta de coloretes Oye pues me gusta Esta paleta de coloretes Nos gusta Esto corresponde más A lo que Mica Prevoluso Nos tiene acostumbradas En sus calenderos de Adviento Un poquito de calidad Un poquito de producto bueno Besos desde Estados Unidos Un besazo Amore A mí no me gusta el maquillaje Pero me gusta mirar como de stripas Vengo por el chisme Adoramos Ana Sus precios de tonto No se oye No os preocupéis Lo tengo por el rabillo del ojo Se ha tumbado Se ha tumbado Se ha quedado callado Se está medio durmiendo en el suelo Le apetecido estar ahí Pues ahí Vale Paletita Vamos con el día 15 Se ha resignado Dicho Esta persona No me da de comer Se va a esperar a las 10 y media Que sea mi hora El día 15 Es una caja pequeñita A ver si se manifiesta Esta tendencia De paletas y cosas Por favor Ah se mantiene ¿Qué eres? Oye Tiene muy buena pinta Este es un iluminador Espérate Pero mirad color Está como achampanado Pero no blanco Blanco A ver Vamos a ir de dedito Wow 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 Maris Jolín Ya era ahora Un producto que digamos Hello Me encanta Me encanta el brillo Me encanta ser una bombilla O sea Me parece increíblemente Fantástico Adoramos Fuertemente Oye Pero como pigmenta Este Este iluminador Es una barbaridad También te digo No vale 50 euros Este iluminador O sea Está muy off Pero escúchame Eh Puede ser Puede ser Que sea lo único Que nos está flipando Este calendario Puede ser Hora de ponerse Las gafas de sol Es precioso Es que es precioso Tío Pero claro Es que vamos Es que es el día 15 Tío Que nos quedan 9 días Ah no Tiene 25 días Nos quedan 10 días Aún quedan más calendarios Eh Creo que no Tendría que revisar El Maris Tengo tantos Tendría que revisar Pero creo que no Como un bus y luz ¿Dónde está tanto? Está tumbado Se ha tumbado por fin ahí Está a la izquierda Vale No les veía en el can que dorme Como se dice en italia No despiertes al perro que duerme Sobre todo porque le toca comer A las 10 y media Y está Nerviosito Vale 16 ¿En serio esta pedazo de caja? Bueno Nada más que añadir Señoría Eh Que será un fijador de cejas ¿No? Porque esto me suena ya De otros años Eyebrow crayon Sí Es para las cejas Ya nos habías puesto El otro producto Este me cabre voluso Entre lo podías haber Ahorrado Vale ¿Qué día nos toca Maris? Eh 17 Día 17 Se ha levantado La bestia se ha levantado Oye ¿Qué haces? Ch Ch No Tato no No Ch Oye Oye No seas terco No No Quiere comer Pero es que está Dicime Es que no le toca Es que tiene la medicación Maris Oye Oye ¿Qué haces? Todo Todo por la comida Ya Era mucho silencio Muy sospechoso Tenemos otro Iluminador Ah No es un primer Un primer Tato Venga Vete para el sofá Ya lo sé Sé que existes Y sé que tienes que cenar Pero aún te queda Venga Un primer Maris La caja no nos gusta Que nos timen Vamos con el Día 18 Está Resignado La cara de la resignación Donde no puedo hacer ninguna Trastar No me dan de comer No llamo la atención Me voy de hambre 18 ¿Qué número de calidad tengo que poner? 720 Vale Me da la sensación de que este año Los calanderos son un poco flojos Un poco sí Un poco bastante Un lápiz No me Tío No me gusta nada Que me pongan Cajas grandes Para meterme un lápiz No me hagas ilusiones Tío ¿Qué eres? ¿Para qué eres tú? Para los labios Mira Un nude Para los labiales Que vienen Bueno Está flojete Está flojete Ya te digo yo Que vamos por el día 19 Pero esto no está valorado En 50 Uy Es el precio No está valorado En 135 libras 150 euros Ni de Blas O el día 25 Es una paleta de Huda Beauty Que lo dudo Porque es un caleta de Makeup Revolution O No tendríamos habiendo calenderos De aviento en julio Pues es que no sé Te he dicho que creo que no Porque tengo aún Cinco cojetones En la habitación Sé que uno de ellos Es lo de la maquinilla Que es que creo que ya En el otro directo Como abrimos dos No lo sé Maris No te lo voy a No te lo voy a decir Creo Bueno no En Italia sí que tengo En Italia tengo tres Eso te lo puedo garantizar Que le hice comprar Churri dos Perdón Porque supuestamente Iba a venir antes Bueno ya lo sabéis todo Y estar allí Es su primer directo A la próxima ya sabe La lección el tato Diana llegamos el día 24 Y te quedas Chismeando un poco más Pues es que tengo que Hacerle la comida aquí A la Bendy A la Bendy ¿Qué eres? Que si no tuviera la medicación Da igual que coma un poco antes Un poco después Pero como va A la jatablilla Ah Es un mate Liquid Lipstick Un labial mate Bastante nude Vamos a ver El tono Oye pues no parece tan nude ¿No? Es más oscuro Que lo que llevo puesto Que la barrita Bueno No está mal El mío más bonito Tono Valencia Lo sabéis Lo tenéis en la cajita de descripción Siempre Es rosado Sí es más fácil Rosado Llévanos contigo A preparar la cena Si estáis enganchados Con el cable Al aro de luz Mari no puedo llevaros No es como un día Te voy a Instagram Que voy con el tripo de chiquitín Y no hay ni luz Ni nada Que no la repampifla Todo Sí Llévanos Me encanta El tono marbella Es increíblemente genial Llévanos contigo A preparar la cena Totito Lo veréis por Instagram Lo mejor El calendario El iluminador Lo mejor del calendario Es el iluminador Ya te lo digo El iluminador Es increíble Vale Vamos con el día 20 Como sea otra brocha Nos vamos a enfadar Nos vamos a enfadar bastante Porque Soy bienvenida Hasta cierto punto Qué manía Con la caja grande Va a ser otro labial nude Mate liquid lipstick En serio En tono más marrón No tan rosado En cámara se ve un poco coral Pero es marrón marrón Tatito ya está haciendo berrinches Y ya está en plan Vale Día 21 No pesa nada No te emociones Ya te digo yo Que esto no es una paleta O sea Aquí va a haber una maldita pinza Tío Este año también Makeup Revolution Ha contratado a la señora De ese espacio En el calendario ¿Qué es esto? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una maldita caja Que parece una paleta Con una esponja bebé? Nos encantan las esponjas bebé Amore Pero esto no Esto no Esto no nos encaja Tú no me puedes hacer un regalo aquí Y que dentro esté esto No nos gusta nada No nos gusta nada Vamos con el día 22 Truñaco Es muy heavy Es que es heavy Esto también Está Vacío O sea Hay otro maldito lápiz Pues el lápiz de labios A juego con él Con uno de estos dos Efectivamente Efectivamente Es Escúchame Que muevo Altado Que son 40 kilos Vale Efectivamente Es un lápiz Que hace juego Con este labial El rosadito Vale Vamos con el 23 Que tampoco pesa Absolutamente nada Y la caja es gordita La decepción La decepción máxima Entraban 50 microesponjas Ya te lo digo Hay otra cosa También aquí Enana perdida Es otro Ah no Es un lip scrub Un esfoliante Para labios Hombre Con tanto labial También te digo Necesitamos esfoliar Los labios Pero Makeup Revolution Tío Esto no está valorado 150 pagos Me está decepcionando Todos los años Es el mejor Perdón que he hecho así Me estoy echando a sudar Con el labial Todos los años Es el mejor Y fíjate Que te voy a decir Que el de ese Es para el precio Que tiene Está mejor que este O atenta Ojo Atenta A lo que te estoy diciendo 24 Queda ya solo 24 y 25 Otro también Medio vacío 53 oracos de cartón Ya te lo digo Tato está diciendo De verdad Eh Has dejado de Prestarme atención Y de rascarme Por ese calendario Tan truño La rayita negra Típica A ver que lo confirme Si Eyeliner Pencil Pencil Efectivamente Rayita negra Típica De make up Revolution ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado este año? Tío Ay Maris Tengo el corazón roto Menos mal que tengo Tato 25 Terminamos ¿De quién es el calendario? De make up revolution Fíjate la gente Fíjate la gente Que está viendo esto Tan 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 cute Que dice ¿De quién es el calendario? De make up revolution Tío O sea Es fuerte la cuestión Es fuerte Guau Se ha lucido Pero bien Pero bien Pensábamos que iba a ser una paleta gigante No mi cielo Es una normal paleta De make up revolution Que nos han puesto Una caja así de grande Para que tú te pienses Que aquí había una paleta así de grande Feliz navidad Nunca jamás me hizo tan poca ilusión una paleta Es bonita Si colores ponibles O Mates y brillos En tonos mega hiper ponibles Si lo son Si lo son También te digo Con la cantidad de producto bueno que tienes En serio Yo entiendo la inflación Yo entiendo absolutamente todo Que quieres mantener los precios Pero tío Te has pasado Tres pueblos Que ya voy tato Ya te hago la cena con tus medicinas Pues Maris Esta ha sido La decepción del año Make up revolution Troleadonos fuertemente Me acabo de gastar 50 pavos En un iluminador Si somos Pues nada Maris La única alegría que tenemos Es que lleve nuestra marca de cosmética coreana Favorita 40% de descuento Lo tienes en la cajita de información Y además Por compras superiores a 79 euros Te regala el Serum Glow Para que brilles con luz propia Y no te gastes 50 pavos En un iluminador Directo en Instagram Cenando 50 pavos en cajas Así ha sido Tanto te llama Buenas noches Buenas noches Buenas noches Giovanni Un besazo enorme Pues nada Maris Muchísimas gracias Por haber estado en el directo Gracias a las que Lo verán en diferido A las que han entrado a mitad Y se van a poner desde el principio Gracias por aguantarme Ténganme un poco de paciencia En este periodo Que está siendo un matiburrillo De cosas y cuestiones Que están sucediendo Y nada Que os amo fuertemente Que de verdad Muchísimas gracias por todo Y que nos seguimos viendo Nos seguimos viendo en directo En vídeo grabados Por Instagram Todos los días Les voy informando de la vida Y nada Total show Tadito también se despide Le encanta ponerse Entre los cojines Meterse En el escarabador Besos Un besazo Gracias por haber estado aquí Y nada Vamos a hacer el vídeo Como es debido Si te ha gustado el vídeo Si te ha entretenido Si te ha sacado la sombrasilla Ya sabes lo que tienes que hacer ¿No? Darle like Suscríbanse al canal Si aún no están suscritos Campanita para estar on fire Y como siempre Muchísimas gracias Por haberme visto Y que tengáis Un estupendo día Chao Gracias